Cerca de la medianoche, vio a la criptura misionero Y aprovechando el momento, me atrapó con su sombrero Cuando llego el carcelero, a recoger el difunto Pero le hice sonriendo, yo ya me gané el indulto Esperando dar señal para que diga ya la fotografía del recuerdo Por favor, estamos listos Vamos a alzar las copas, a los invitados por favor Vamos a alzar las copas, a ver si nos podemos levantar tantito Solo tantito por favorcito Para acompañar a la quinceañera Y por supuesto, que esta felicidad se perdure para siempre La señorita, hoy en sus quince años, muchísimas felicidades Que Dios me lo bendiga Y vamos a decir Arriba las copas señores A la una A las dos Y a las tres Fuerte, fuerte el aplauso Para la quinceañera Señoras y señores Vamos a ver si seguimos con el pastel No Vamos a darle la sorpresa ¡Azulma! ¡Ahí está la sorpresa! ¡Esos aplausos, señores y señores! ¡Que se escuchen! ¡Fuerte los aplausos a la gente de Durango! ¿Que lo abra? ¿Sí? ¿Se puede abrir? ¿Se puede abrir? ¿Se puede abrir? ¡No puedo! Está abriendo su regalo, Foropresa. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriba! ¡D single house! ¡Que sé! ¡La bolsa! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso a la bulla! ¿Traerá dinero adentro? ¿Hay más? ¡Los aplausos que se escuchan bien bonitos, señores! ¡Fuerte los aplausos, señores! ¡Fuerte los aplausos a la gente de Durango! ¿Dónde está la bulla?